Nos desplazamos a Lleida para probar la versión más campera del DS4, el Crossback. Un compacto premium con aspecto de todo camino que, frente a sus hermanos, incluye una carrocería elevada a 30 milímetros, unas llantas negras y unas barras de techo. Ahora el DS4 Crossback además puede equipar unos neumáticos Michelin Crossclimate por unos 150 euros. Se trata de los primeros neumáticos de verano que tienen homologación de invierno, es decir, se pueden utilizar durante todo el año y se comportan muy bien en climas fríos. Lo que al interior respecta destaca su buena calidad de acabado y su sistema multimedia compatible con CarPlay y MirrorLink. Una pega, sus plazas traseras no son demasiado amplias y las ventanillas traseras no se pueden bajar. Durante nuestra toma de contacto hemos probado el propulsor 1.2 PureTech de 130 CV gasolina. Se trata de una pequeña mecánica tricilíndrica con turbo que resulta muy agradable por prestaciones y consumo. También hemos tenido oportunidad de conducir el DS4 Crossback 1.6 BlueHD de 120 CV con cambio automático EAT6 fabricado por Aisin. Lo mejor, esta versión diésel tan solo consume 3,9 litros a los 100 km. Nos vemos luego otro nos vemos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.